Amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy, y bueno, pues me toca hablar del segundo trabajo, me parece un buen álbum, y pues honestamente antes de empezar, pues me gustaría decir que me llamó la atención por la portada, es una portada totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a escuchar, colores vivos, incluso un pajarito, en lo que podría ser un atardecer tal vez, en una rama, la verdad sí se me hizo muy extraño, y creo que por eso mismo me animo a escucharlo, y pues bueno, si ya leíste el título, estoy hablando del cuarto larga duración de la banda sueca Boconis, titulado Odyssey, tengo que decir esto, como me gusta decirlo antes que nada, para saber cómo es mi situación para conocer este álbum o al escucharlo, en este caso, como muchos, o bueno, varias veces, este es el primer trabajo que escucho de esta banda, es el cuarto, pero es el primero, el cual pues bueno, sale de la mano con Design Records, consta de seis canciones, cuarenta minutos, y pues bueno, ¿qué nos entrega Boconis? Pues Boconis es, entrega en este Odyssey, pues, Stunner Metal, Stunner Metal contundente, con un sentido ya totalmente, pues más que sentido, más bien sería una dirección clara, hacer un trabajo de Stunner Metal sólido, ok, esta banda es un Power Trio, sí, consiste en un bajista, en un guitarrista y en un baterista, y bueno, no, este, lo cual creo que ni demerita, al contrario, creo que me parece un buen trabajo en ese sentido, si cumple al decir que es un Power Trio, pero de Stunner Metal, que pues como lo digo, no tiene un sonido muy característico, de hecho creo, sin temor a equivocarme, creo que hubo muchos momentos en este trabajo, que al escucharlo me recordó algunas, algunos trabajos o partes de más todo, ¿no?, en el cual pues sí, puede verlo reflejado, y pues vaya, ¿no? No, creo que eso te dice qué tipo de Stunner es, ¿no?, y obviamente sin decir estas partes experimentales, porque Bocconis no intenta ser experimental o una banda pues avanzada, como en algún momento llegó a ser lo más Todor, Bocconis se quedaría en este sentido como el Stunner más fijo que ha llegado a tener en alguno, en algunas partes de la historia la banda americana. Instrumentalmente, pues bueno, el trabajo es contundente, cuando digo que es contundente, no solamente me refiero al álbum mismo, sino también al trabajo instrumental, y acá vas a encontrar esa contundencia de que, hombre, el trabajo suda, transpira Stunner, donde puedo yo decir que la guitarra, la verdad, es que es el instrumento más relevante, o bueno, más que relevante, tal vez el que se lleva los reflectores, no quiero decir que la batería y el bajo no estén bien llevados, porque, ojo, entendiendo que la instrumentación del trabajo es hacer Stunner, no tienen otra intención, entonces como ello, pues vaya, la batería y el bajo son muy buenos acompañantes para la guitarra, no lo hacen de mala forma, de hecho, creo que muchas partes, creo que la batería también le estaba inyectando un poco de agresión a la cuestión musical, ¿no?, sumado con la guitarra, pero la verdad es que la guitarra sí es el que le da el sentido al trabajo, ¿no?, el que tiene estos momentos Stunner, obviamente, entonces, creo que la guitarra por eso mismo tiene este, es el que le da el sentido, el que te guía hacia donde te está, este, lo que estás escuchando. Aparte de ello, vas a encontrar, no creo que es una, no creo que es una dinámica de voces como tal, sino que vas a encontrar dos voces prácticamente en todo el trabajo, que te van a romper tanto con la monotonía de que nada más tuvieras una voz, como también, pues bueno, este, pues me parece interesante, son dos voces que si bien no son las mejores voces o el mejor trabajo vocal que podría uno escuchar en algún momento, una si es una voz, pues muy tira al Stunner, yo creo, la otra es más como una voz un poquito más grave, pero vaya, ¿no?, al final creo que resulta bien, no afecta de forma negativa al trabajo, al contrario, creo que lo nutre, por lo mismo evitar la monotonía, y pues vaya, no, incluso me pareció disfrutable, después de las guitarras me atrevería yo a decir que lo que más me agradó fueron las voces. Pues bueno, tengo que decirlo así, en la cuestión de ejecución del trabajo, no es algo sobresaliente, no es lo mejor que yo haya escuchado, no solamente en el Stunner, sino también, pues en el género en general, vaya, pero tengo que decir que a mí me pareció un buen trabajo porque el álbum no intenta ser otra cosa que no sea un álbum directo, o sea, va al grano, no intenta ser experimental, no intenta fusionar algún otro género, no intenta ser progresivo, no nada, únicamente intenta ser un álbum directo de Stunner Metal, y entendiendo ello, pues puedo decir que sí lo cumple, no es el mejor trabajo de Stunner que he escuchado en mi vida, para nada, pero creo que sí cumple, y que puede ser sobre todo un buen, este, álbum para aquellos amantes del Stunner que, pues vaya, se la queda pasar bien, ¿no?, o sea, hablamos de que, si tal vez vas en el metro, en el metrobús, o no sé, en el transporte público, en tu país, ciudad, localidad, estado, no lo sé, y vas llevando este trabajo, creo que te puede hacer pasar 40 minutos, pues agradables, ¿no?, de eso, a escuchar este, luego lo que andan poniendo en el transporte público, creo que mejor esto, ¿no?, y pues bueno, pues bueno, mi calificación ya para concluir, son 3 puntos de 5, buen trabajo de Stunner, titulado Odyssey, de la banda Boconis, pues bueno, este fin de semana voy a darme a la tarea de escuchar sus álbums anteriores, pero creo que este es un trabajo sólido de Stunner Metal, directo, como lo dije, sólido, y pues que cumple con lo que te intenta ofrecer la banda. Antes de concluir, les recuerdo, el día viernes, lo más temprano podría ser a las 8, lo más tarde podría ser a las 9, que yo empiece el stream para conocer sus comentarios, me resulta interesante, o quisiera pensar eso, que sería interesante que me pudieran dar sus comentarios con respecto al canal, que están escuchando, si están escuchando lo que acá, pues se les brinda, tal vez lo checan de forma casual, no les gusta, les gusta, que no les gusta, claro, es válido, creo que cualquier tipo de crítica es válido, y como lo dije, sobre todo para hacer crecer un poco más al canal, entonces, pues bueno, les repito, lo más temprano que podría yo empezar sería a las 8, lo más tarde que podría yo empezar es a las 9, pero el viernes entre 8 y 9 empieza el stream, voy a ver a qué hora, voy a poner recordatorio, y pues bueno, sería todo de mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, hasta luego.